Hola que tal parceiros de canal mi nombre es Edwin Layton y hoy les voy a hablar de la función que más me gusta o la opción del Huawei Yenme 2019 que más me gusta y esta opción se trata del grabador de pantalla bueno yo en este caso pues no le voy a dar grabador de pantalla porque en si ya la estoy utilizando estoy grabando la pantalla de mi celular con esta opción me parece muy chévere porque me gusta hacer vídeos sobre algunas aplicaciones o juegos la encuentro muy útil entonces esta como funciona simplemente es tocar donde dice grabación de pantalla la tocamos y ahí se va a desplegar un letrero que dice que si vamos a grabar con el micrófono o con desde el sistema o con ninguna pues yo le doy micrófono y listo podemos conectarle en los auriculares para que el video sea el audio sea muchísimo mejor que es lo bueno de esta opción que vamos a poder jugar y el va a estar grabando la pantalla vamos a poder hacer vídeos todo lo que querramos hacer lo vamos a hacer y el celular no se va a ralentizar porque adicional a esto pues el celular trae un buen procesador el Yenme 2019 trae el Kirin si no me equivoco es el 710 creo que es que se llama es un buen procesador en una buena memoria RAM entonces es excelente adicional a esto pues ya lo complementamos con una aplicación que se llama KineMaster o la aplicación que ustedes prefieran para editar los vídeos que estamos realizando entonces si hicimos vídeos de gameplays o de aplicaciones de lo que sea y querramos cortar un pedazo pues desde esta aplicación lo vamos a poder hacer entonces esta ha sido es la como la función que más me gusta pues por el tema de YouTube de poder subir contenido con el celular ya más fácil otra función que me ha parecido muy chévere muy bacana aunque esta función si ya es muy básica es lo de las capturas de pantalla con los tres dedos con tres dedos uno deslice en la pantalla y se va a hacer una captura de pantalla pero esto ya es otro tema distinto es otra función que me parece muy bacana son cosas muy básicas pero chéveres del Huawei Yenme 2019 bueno muchachos esto ha sido el vídeo de hoy si les ha gustado espero se suscriban denle like cometen y hasta la próxima